Bien amigos, lo primero que vamos a hacer es colocar la base principal, que es esta, la de la base de la televisión, el soporte. Como pueden ver aquí arriba, aquí arriba se alcanza a ver la burbuja del nivel. Ahí como pueden ver, tenemos la burbuja del nivel. Una vez que ya tengamos la burbuja bien centrada, lo que vamos a hacer amigos es marcar, en este caso estos son los agujeros, que son los que fijan el soporte, entonces vamos a marcarlos. Los cuatro, para posteriormente amigos, ranularlo. Esta parte amigos tenemos desde la A hasta la G, que son partes que van en la parte de atrás de la televisión. Lo que nos importa ahorita son estos tornillos y estos taquetes, incluso estas rondanas que vamos a estar utilizando para fijarlo. Ahora amigos, con el uso de un taladro y una broca de tres octavos, que es esta, tres octavos de pulgada, vamos a perforar los cuatro puntos para posteriormente colocar nuestros taquetes. Bien amigos, aquí tenemos los taquetes, lo único que se va a hacer es colocarlos en los orificios, los cuatro orificios. Y posteriormente amigos, con la ayuda de una herramienta, ya sea un martillo o una maceta, vamos a golpearlos para que entren. Aquí tenemos estos tornillos amigos, como pueden notar trae una rondana, esto para evitar que se pase el tornillo de esta pieza. Entonces, vamos a colocarlos, vamos a colocarlos cuatro y vamos a apretarlos muy bien. Este soporte amigos, cuenta con estas dos piezas que lo que hace es que vamos a atornillar la televisión en estas piezas, posteriormente entra de esta manera y cae. Trae adicionalmente este seguro que entra de este lado, sujetando ambas piezas y evita que estas se salgan de su lugar. Y bien amigos, después de haber colocado las varillas que les mostré anteriormente en la parte de atrás de la televisión, como pueden ver, ya está ahí conectado, ya se pasó su varilla, que era la varilla de seguridad, que la tenemos de este lado. Es esta varilla de aquí, este es el seguro para evitar que la tele se salga hacia la parte de arriba. Y bueno amigos, espero les haya gustado el video, les haya servido y nos estamos viendo en la próxima. ¡Gracias!